En un hecho muy lamentable, elementos de la Policía Nacional asesinaron anoche en Villa Altagracia a la pareja de esposos Elizabeth Muñoz, Marte y Joer Díaz e hirió a una tercera persona que le acompañaba, en un incidente muy confuso cuando estos regresaban de una actividad religiosa pasada las 10 de la noche en aquella ciudad. La policía alega que el automóvil en que se desplazaban coincidía con la descripción de otro vehículo relacionado con un asalto en la ciudad de Bonao, de acuerdo con informes extraoficiales. Las víctimas son reconocidos líderes religiosos evangélicos residentes en el sector Sabana Perdida, en Santo Domingo, y habían contraído matrimonio recientemente. En tanto, que el herido fue trasladado a un centro de salud privada y otro acompañante está siendo interrogado por los investigadores policiales. Una protesta pacífica se desarrolló en frente de la dotación policial de Villa Altagracia, exigiendo el esclarecimiento del caso y la aplicación de sanciones drásticas, mientras la Policía Nacional informó que había suspendido a los agentes y puesto bajo investigación para conocer los detalles relacionados con este caso y aplicar las sanciones correspondientes. Miren señores, aquí surgen importantes interrogantes. ¿Cómo se explica eso de una confusión con un vehículo idéntico que tenía denuncias de implicaciones en un asalto en la ciudad de Bonao? ¿Le venían dando seguimiento con anterioridad o el hecho delictivo había ocurrido en esos precisos momentos? Enseguida continuaremos con este análisis, pero antes de continuar te invito a darle like a esta entrega y compartirla con los contactos de tu predilección y suscribirte aquí a nuestro canal para seguir construyendo esta comunidad como un faro de opinión firme, libre e independiente. Miren señores, este triste y lamentable modo de accionar se corresponde con una vieja práctica de nuestras agencias de seguridad que evidencia el irrespeto por la vida humana y los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, en un estado social y democrático de derecho, usted abra fuego a discreción sobre un automóvil sin mediar advertencias u otro protocolo que permita al o los implicados dar muestra de sometimiento o acatamiento al llamado de la autoridad? En todo caso, si utilizados los mecanismos de advertencias adecuados, no se otempera a dichas advertencias o mandatos y se entiende como una amenaza potencial el avance del automóvil o del o los sopechosos, podría ser una opción disparar a los neumáticos del vehículo, de manera que no peligren las vidas de los ocupantes. Se entiende que en pleno siglo XXI, cualquier institución policial que se precie de moderna, eficaz y respetuosa de los derechos humanos, tiene protocolos de actuación precisos para el cumplimiento de sus funciones sobre el uso de la fuerza para salvaguardar y mantener el orden público. Recuérdese que la fuerza pública es el medio restrictivo que posee un estado para mantener e imponer las normas para su funcionamiento ordenado, garantizando las libertades individuales que permitan la convivencia pacífica, la protección de los derechos individuales y la vida de los ciudadanos haciendo cumplir las leyes. Sin embargo, la fuerza permitida a la Policía Nacional debe responder siempre a requisitos de necesidad y racionalidad, y no debe tener otro objetivo que el de hacer cumplir la Constitución y las leyes, salvaguardando el orden público y protegiendo a las personas, y en ningún caso deberá violar los derechos humanos. Es propicia la ocasión para que la Dirección de la Policía Nacional, en la persona del Mayor General Eduardo Ramón Sánchez González, su director, distanciarse de esos hechos aberrantes y prohijados por elementos primitivos y cavernarios que aún permanecen en la institución. Presidente Abinader, es momento de construir una estrategia de seguridad nacional y todas las estrategias con esas implicadas, lo que nos lleva a conformar la estrategia de seguridad pública y ciudadana que demanda la nación. Si no, señor presidente y señor director de la Policía Nacional, seguiremos dando palos a ciegas. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en cualquier momento.